Realiza Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí mi ser Que yo me quedaré contigo El mundo que yo he puesto ante tus pies Lléname lo de amor y no de olvidos Y además tienes que venga a demostrar Si por ti yo puedo dar La vida Mi reina La vida Aquella que sin ti no vale ya Mi reina La vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me jurabas Que por cierto Me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y en ese sueño Y en ese sueño Fue el maridero El mar por ella Me preguntó Si era de Marte Fuera de Venus De mi princesa Se enamoró Y ahí va el velero Y el mar viajero El sol del alma Se lo llevó Se lo llevó Oye mi Dios a ley Oye mi Dios a ley Oye mi Dios a ley Sabrosura rosa Oye mi Dios a ley María Daniela Olivares La consentida de Coco Oye Lesslie Oye Metimiento Rodas Oye 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 Juanjo Julián Nos vemos en Avianca No sé si puedo hacer algo por ti No sé si puedo yo curar tu herida No sé ni cual idilo vivas tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida ¿Quién dijo que el amor no era verdad? ¿Qué suave? ¿Qué suave? Me va con tu herencia y todo mi amor Mi sueño es una estrella que caía Que caía Que caía En tu mirada Y le caen a la luna en tu ventana Luna clara Y era un día Y en ese sueño fue el maridero El mar por ella me preguntó Y era de Marte Y era de Marte Fuera de Bego De mi princesa se enamoró Y ahí va el velero Del mar viajero El sol del alma se lo llevó Se lo llevó Oh Oh ¡Gracias!